entonces el día de hoy pues continuamos hablando de sucesiones y en este caso nos vamos a basar en la monotonía para poder determinar la convergencia entonces tenemos la siguiente definición una sucesión f de n tiene el límite l si para cada entero positivo perdón si cara para cada número positivo de epsilon ese sí es un número real recuerden que ese épsilon está ligado a un radio verdad entonces ese épsilon es mayor que cero pero es tan pequeño como se quiera hacer entonces si para cada épsilon existe otro número positivo n que generalmente depende de épsilon o sea lo que vamos aquí nosotros es a justificar ese n dependiendo del valor épsilon tal que f de n menos l verdad un valor absoluto sea menor que épsilon para todo n ese es el n contador de las sucesiones mayor o igual que n esa es una definición digamos importantísima y que tiene que ver con convergencia yo quisiera escucharles a ustedes de qué manera interpretan esa definición cuéntenme qué les dice a ustedes esa definición qué significa la primera expresión que tenemos ahí profe pues esa definición es la que uno pues ve normalmente en el cálculo diferencial es similar lo que pasa es que usted se da cuenta en cálculo diferencial aparece también un delta porque estamos haciendo un producto cartesiano y entonces estamos generando dos vecindades una nivel de abscisa y otro nivel de ordenada que cuando se encuentran como producto cartesiano genera una vecindad sobre la curva sí pero estamos trabajando en ese caso sobre una variable real aquí acuérdese que estamos hablando de sucesiones que son funciones que trabajan sobre en los enteros positivos entonces por eso la definición queda un poco más corta en el sentido de hablemos así simbología y escritura no pero que en últimas está dando una interpretación que tiene que ver con la convergencia porque en últimas es la convergencia pero yo creo que lo que les pregunto es qué significa eso que está ahí buenas tardes profe pues básicamente lo que significa que cuando tenemos una sucesión y en los términos de los términos que están cerca al término enésimo digamos los términos ya muy grandes se acercan mucho se acercan al límite entonces la diferencia de ese término en décimo con el límite va a estar dentro de una vecindad que va a tener un radio menor o en éxilo no por eso es que está digamos la en valor absoluto no porque eso lo que hace es como como a la vez como una métrica no mide la distancia que hay desde ese término en décimo al término al límite no si bien la victoria es una métrica correcto y es la métrica de los reales bueno y los reales digámoslo así y mide exactamente la distancia la distancia entre dos puntos en ese caso de los puntos de la sucesión no todos pero si hay su mayoría y el punto límite o un punto en general así que luego toma definición del límite cuando nos damos cuenta de que como dice una victoria al estar dentro de esa vecindad con radio de épsilon y centro en el punto l si nosotros logramos encerrar eso lo que me está significando lo que significa la expresión y que si que si la mayoría de puntos porque es que miren me auto acondicionamiento para otro n que es mayor o igual que un n diúscula y si para una cantidad mayor a una cantidad fija entonces hay una cantidad finita finita que queda por fuera de esta vecindad si hay una cantidad finita que queda por fuera de esta vecindad y lo que está por dentro es una cantidad infinita no queda otra interpretación de que esos elementos se deben estar acercando un punto y ese punto es el centro de esa vecindad pero bueno ya vamos a explicar un poco más esto en ese caso pues decimos que el límite cuando n tiende a infinito porque acá estamos midiendo hacia la derecha dado que estamos moviéndonos sobre los números enteros positivos entonces el límite cuando n tiende a infinito de esa función es llamada sucesión es igual a ese valor l al cual digamos todos los puntos se acercan o sea el valor de convergencia o simplemente decimos que f de n se acerca al valor l cuando n tiende a infinito en otro caso cuando la sucesión no está convergente pues se llama divergente es decir que no se nos acerca a un punto sino que se nos sale ya aquí no es menor que esa distancia no es menor que ese valor fijo sino que es mayor es lo que básicamente nos está diciendo bueno en ese caso los valores de la fn y l pueden llegar a ser números complejos y en una generalidad pues hablamos de complejos pero también pueden ser reales que estarían dentro de ellos si es cierto si es del caso entonces pues pues debe existir una función si son f y l complejos pues entonces debe existir una función f de n verdad una sucesión que tenga la característica que está escrita de la forma u de n más i veces una v de n y debe existir un l un número l es que tenga la característica de estar dado como un número complejo verdad es decir como a más i o i veces b como lo quieran ver listo entonces pues en otros términos lo que nos está diciendo la diferencia entre estos dos valores que sigue siendo una vecindad pero en el conjunto de los complejos bueno aquí aquí es un es un intervalo cierto sobre la línea recta en el plano complejo pues es una circunferencia cierto con un radio por supuesto también sigue siendo una vecindad por supuesto y si hablamos de esas diferencias de esas distancias verdad esa misión de distancias pues estamos hablando de que fn dn menos l en últimas estaría haciendo udn menos a verdad más i veces y nos faltaría aquí en vdn menos b tenemos esas dos referentes de acuerdo a lo que son los números complejos entonces eso inmediatamente da vida a un par de desigualdades a decir inmediatamente que miren si esto que tenemos aquí es igual cierto pues inmediatamente entonces si yo le quito una de estas dos partes a esta suma va a ser más pequeña que esta verdad entonces eso quiere decir inmediatamente pero bueno esta que está definida como la suma de otras dos cierto si yo le quito una de estas dos sigue siendo más pequeña verdad es decir si yo le quito a esta suma uno de sus elementos que está definido como esto pues esto pasa a ser más pequeño o sea en últimas podemos decir inmediatamente que en un valor absoluto cierto una de estas dos elementos es menor que la totalidad o sea que este elemento o sea que el valor absoluto o la norma mejor hablamos de plano complejo de udn menos a es menor o igual que la norma de f de n menos l y a su vez si se dan cuenta también podemos decir inmediatamente que la norma de v de n menos el valor en este caso b es menor o igual que la norma de f de n menos l eso es más que claro o sea por sí misma entonces están cumpliendo esas desigualdades verdad y en última pues podemos hablar de que f de n el norma por supuesto f de n menos el valor de l es menor o igual que la suma de cada una de esas de esas normas es decir u de n más a más la norma de v de n más b entonces noten que en últimas estamos hablando de de la misma la misma significancia cierto o sea estamos hablando de la interpretación extendida en este caso para el conjunto de los complejos ¿si? y si nos damos cuenta por ejemplo cuando u de n tiende a y v de n tiende a a v ¿si? si u de n tiende a a eso es un menos aquí escribí más eso es un menos disculpen aquí si u de n tiende a ¿qué pasaría con este elemento? si u de n tiende hacia a y si v de n tiende hacia b pues desen cuenta que f de n tiende hacia l o sea eso es básicamente lo que se nos está diciendo es decir si la función u de n tiende al valor a ¿si? y la función v de n tiende al valor b pues entonces se concluye que f de n tiende al valor l es decir estamos hablando de lo mismo es decir del límite y en ese caso ¿qué estaríamos diciendo? pues que el límite a ver el límite cuando n tiende a infinito ¿cierto? de la expresión f de n que es la sucesión pues en este caso extendida hacia los complejos no es más que el límite a su vez cuando n tiende a infinito de u de n ¿cierto? más y veces el límite cuando n tiende a infinito de la expresión v de n ¿listo? bueno es en el caso de que los las sucesiones pues tengan elementos o sean están definidos sobre los complejos bueno para entender un poco más esta expresión bueno aquí ya tengo algunos límites ya determinados pero para entender un poco más esa expresión bueno voy a duplicar aquí y voy a basarme en un gráfico y ese gráfico tiene que ver exactamente con lo que habíamos hablado de la paradoja de xenón ¿si? pero más que eso bueno podemos hablarlo perfectamente con la paradoja de xenón ¿si? porque podemos explicarlo sobre sobre ese elemento ¿si? aquí sobre sobre lo que está pasando aquí porque esto converge a cero evidentemente y aquí podemos explicarlo ¿si? pero también podemos hacer bueno podemos hacer un gráfico o mejor pegar un gráfico aquí que nos permita evidenciar lo que les estoy diciendo entonces a ver lo voy a insertar por acá aquí está acotamiento entonces vamos a observar gráficamente o la interpretación pues geométrica de lo que quiere decir esa esa definición y la importancia de ese n ¿no? de ese n mayúscula lo importante más que realizar un proceso es poder digamos interpretar cuál es la característica de lo que está se está diciendo allí ¿verdad? eso es supremamente importante entonces miren se tiene un límite de l aquí estamos sobre un punto central que es el candidato límite o que uno sospecha que es el límite o el cual va a demostrar que es el límite y miren que nos habla de un número positivo epsilon uno ya sabe que ese epsilon debe ser mayor que 0 aquí ya está lo está diciendo aquí lo puedo resumir que ese epsilon está de esa forma pero puede ser tan pequeño como se quiera hacer eso también es claro puede ser tan pequeño como se quiera hacer entonces si existe un epsilon inmediatamente hay o podemos establecer una vecindad nos centramos en ese punto l y entonces pues si vamos hacia la izquierda como lo vemos aquí miren si vamos sobre la izquierda inmediatamente estamos obteniendo un valor por debajo en este caso es el valor l menos l si nos vamos hacia la derecha bueno suponiendo que por aquí está la extensión de la recta también hay un punto superior que es el punto inmediatamente llamado l más epsilon bien ahora que bien que sucede con esta sucesión como lo estamos viendo acá entonces observen lo que nos dice el impacto de esto miren este n en últimas es el contador observen bien es el contador de los elementos que están quedando por fuera de esa vecindad entonces dependiendo de como yo establezca esa vecindad así mismo se van quedando elementos por fuera pero lo más importante es que la cantidad de elementos que se están quedando por fuera son es finita cantidad finita en este caso para este ejemplo nos están diciendo que se están quedando cuatro elementos por fuera y entonces si a partir del quinto elemento que es el que está aquí mirenlo este famoso fdn por eso nos dice que ese n mayúscula puede ser menor o igual que un n minúscula ese n minúscula es el contador de la sucesión para todo n que puede ser mayor o igual que n mayúscula entonces podría ser igual o podría ser mayor o puede ser que ese n me marque cuantos elementos están por fuera o puede ser un n menos 1 es decir antes de n los elementos que estén por fuera por eso nos da la notación de mayor o igual si hay un número finito de elementos por fuera quiere decir que si yo pude enmarcar todos los demás dentro de esta vecindad que estoy aquí tejiendo con un radio de epsilon cierto l menos epsilon a la izquierda l más epsilon a la derecha es porque ese conjunto finito de elementos que están dentro de esa vecindad no tendrían ninguna otra opción más que converger a ese punto en ese caso ese punto que es el punto l debe ser necesariamente el límite de esa sucesión eso es lo que significa básicamente en últimas que si todas las distancias a partir de un dado número de una posición de un elemento del fn enésimo el fn enésimo elemento digamos de la sucesión a partir de ese elemento todos los elementos guardan una distancia respecto al punto central menor que el epsilon o sea todos los elementos que estamos nombrando a partir de ese n mayúscula están dentro de esa vecindad contenidos no queda otra opción que concluir que esos puntos están acercándose cada vez más hacia ese punto l es decir esos puntos convergen a l y si convergen a l es porque l es el valor del límite y en ese caso decimos que la sucesión es convergente notense que no hay otra explicación ahora si llegamos a encerrar en una vecindad y nos quedan solamente elementos finitos ahí no podemos concluir nada la conclusión esta es cuando hay infinitos elementos de la sucesión por dentro infinitos elementos de la sucesión por fuera porque ahí podemos decir como esos están por fuera cierto quiere decir que los demás tienen que estar adentro de ese intervalo entonces los demás son infinitos y no queda ninguna otra opción que para que los infinitos elementos puedan ser contenidos de ese intervalo la única solución es que ellos estén acercando un punto y ese punto sería el punto del valor del límite ¿está claro alguna pregunta ahí? todo muy claro profesor perfecto bien entonces bueno aquí hay algunos límites ya planteados que se pueden utilizar por ejemplo para encontrar límites cuando se evalúa el límite recuerde que lo que se está diciendo en últimas es que se pueda digamos de alguna forma utilizar alguna de esas expresiones entonces perfectamente por ejemplo esa expresión se utiliza mucho para calcular límites es cuando las sucesiones tienen componentes de tipo polinómicos ¿verdad? es todo límite de esta forma incluso podemos generalizar en donde aquí no haya un 1 sino haya una constante todo límite que tenga esta característica pues siempre va a ir a 0 y la demostración de esto no es difícil observarla porque sabemos que si tenemos una cantidad fija la cual estamos dividiendo por una cantidad cada vez mayor pues no hay otra forma de tener en cuenta que es que esto se está acercando 0 es decir es el caso particular de la paradoja de senón en donde si nos damos cuenta tenemos una cantidad fija podemos decir de 1 y cada vez estamos partiendo en más empezamos partiendo en una mitad luego en mitad de la mitad o sea cada vez nuestro denominador va a ser mayor si la cantidad fija del numerador ¿cierto? se divide cada vez entre una cantidad mayor pues la única conclusión es que cada vez se acercan más hacia el 0 se acercan tanto como se quisiese pero nunca va a ser exactamente 0 hay que también tener en cuenta esa noción entonces para ese caso pues bueno y también vamos a utilizar el hecho de la monotonía ¿no? porque vamos a ver que si la sucesión está acotada y es creciente o decreciente pues hombre es convergente nada que hacer pero si no está acotada y es monótona eso es divergente bueno en fin lo importante es que esta noción y esta idea esté perfectamente consolidada entender la importancia de ese n mayúscula ¿cierto? para poder determinar digamos la cantidad de elementos o mejor para justificar que los elementos infinitos están dentro de esa vecindad bueno entonces les decía que incluso aquí podemos poner un número fijo m si se quiere llamar y sigue funcionando este límite este límite lo vamos a explicar en la sección donde hablemos de series porque digamos esto hace parte de lo que es una serie geométrica entonces ya les explicaré por qué ese límite de esa forma da cero acerca de cero pero se puede ver ¿no? la x es un número que está en valor absoluto menor que uno ¿alguien me va a pedir la palabra? no pero no sino que esa serie geométrica se dio también en su sesión y serie la demostración están en la post creo sí señor correcto profe digamos viendo la silla simple vista el segundo digamos se haría también como teniendo en cuenta el primero sí por supuesto total sí señor porque es que se encuentra que el valor absoluto de x menor que uno en realidad está encerrando todas las cantidades que están entre menos uno y uno ¿verdad? y al encerrar todas las cantidades que están entre menos uno y uno entonces partamos solamente de cero a uno entonces de cero a uno si x está entre cero y uno está hablando de esa expresión ¿o no? ¿correcto? ¿cierto? y si estamos hablando de cero a menos uno pues está hablando exactamente también de la misma expresión pero en sentido negativo igual tiende a cero ojo aquí falta definir algo y es que ese n tiene que ser perteneciente a los reales positivos no puede pertenecer a los reales negativos ¿no? ah pero no hay problema ¿por qué? porque n es un número entero positivo dado que es la definición de la sucesión entonces no hay necesidad aquí de esclarecer su procedencia ¿correcto? bueno por aquí tenemos la expresión de este tipo esa expresión tiende a cero sería bueno que a ver sería bueno que revisen que revisen la demostración a ver yo les pongo que se me borró aquí allá atrás sería bueno que revisen esa demostración ¿sí? y por qué digamos esa forma nos da cero ¿sí? sería bueno que revisen es el límite de ese tipo de sucesiones ojo siempre y cuando el valor de a y el valor de b sean positivos positivos esos sí pueden ser números reales siempre y cuando esos exponentes sean números positivos este otro límite muy conocido el límite cuando n tiende infinito de n a la 1 sobre n que es exactamente la raíz n encima de n ¿no? ese límite siempre nos va a dar 1 para tenerlo en cuenta y lo podemos extender incluso aquí a cualquier constante k ¿verdad? porque si esto es una constante k pues al fin y al cabo podemos escribir eso a la k y al fin y al cabo nos quedaría 1 a la k y 1 a la k sigue siendo 1 entonces ahí también se puede perfectamente aplicar el famoso límite de Euler ¿verdad? que tiene esta categorización y esta expresión y esta forma de escritura límite cuando n tiene infinito de 1 más a sobre n a la n igual a a la a y que es más lo podemos expresar de una manera un poco más general entonces podemos decir que el límite cuando n tiene infinito de la expresión 1 más incluso aquí podemos decir entonces una f de n sobre n o mejor para hacerlo un poco más para hacerlo un poco más más general puedo esclarecer que eso sigue siendo una constante a por ejemplo y que aquí haya una f de n elevado a la f de n y eso seguirá siendo la forma e a la a incluso podríamos demostrar digamos esta característica basándonos en esta y tomando en cuenta digamos que esto puede ser otra sucesión y si cumple con esa característica entonces sigue siendo en este caso euler a la a listo bueno alguna pregunta ahí caso por ejemplo en el cual uno emplearía bueno ya ustedes la observarán caso particular en donde uno puede aplicar alguna de esas hablemos por ejemplo de la primera entonces tendríamos por ejemplo el límite cuando n tiende a infinito y regularmente lo hacemos con expresiones que puedan tener tal vez dificultades o sea indeterminaciones mejor en sus expresiones por ejemplo de forma infinito sobre infinito verdad entonces aquí hablemos de el polinomio n cuadrado más 5n menos 8 y aquí hablemos de la expresión no sé 6n menos 7n cuadrado ok des en cuenta que bueno aquí ya puedo tomar una expresión puedo hacer uso del álgebra mejor puedo reescribir eso que tengo ahí de la siguiente forma eso con miras vamos a poder utilizar ese primer límite que estoy observando ahí no entonces puedo esto lo puedo reescribir como la expresión n cuadrado cierto que va a ser factor y des en cuenta que aquí quedaría un 1 cierto aquí nos quedaría un 5 sobre n y aquí nos quedaría un menos 8 sobre n cuadrado esto es válido dado que la n es diferente de 0 porque empieza en 1 va de 1 a infinito entonces totalmente válido y pues aquí también podemos hacer exactamente el mismo procedimiento n cuadrado nos quedaría factor de 6 sobre n menos 7 que puedo hacer aquí pues aplicar propiedades de los límites en las sucesiones que ustedes ya perfectamente lo conocen verdad bueno primero que todo puedo simplificar las expresiones por lo que les digo el n aquí es diferente de 0 entonces no tenemos problema en hacer esa simplificación evaluamos entonces o mejor nos quedaría la expresión de la forma 1 más 5 sobre n menos 8 sobre n y todo eso dividido entre 6 sobre n menos 7 ahora por propiedad de límites podemos distribuir límites al numerador al denominador podemos distribuir límites en el sumando dado que es un operador lineal etcétera etcétera y desen cuenta que bueno el límite de una constante siempre es la misma constante y desen cuenta que este límite hace alusión exactamente a este tipo de funciones miren es un n cuadrado que olvide escribirlo lo mismo a este entonces estos límites van para 0 si ahí lo tenemos 0 0 o sea en últimas ese límite me quedaría la forma 1 más 0 menos 0 todo esto sobre 0 menos 7 y pues en últimas observamos que es el límite de la forma menos 1 sobre 7 listo hay preguntas o sea que lo que se pueden utilizar estos nos podemos pasar de estas 5 personas como utilizarlos como estilo de propiedades podría decir sí sí porque les estoy diciendo inmediatamente correcto les estoy diciendo inmediatamente miren ahí están estos límites pues no se queden con la idea de que es así si no investiguen porque es así ¿no? pero si los necesitan úsenlos úsenlos ¿listo? profe digamos eso como cuando nos enseñaron nosotros como en primer semestre como hallar límites cuando tendrían infinito que teníamos que dividir siempre por el n que tuviera mayor exponente sí es que es el mismo hecho bueno es el mismo hecho no pues a ver que les digo es equivalente pero pero no sé qué tan correcto sea decirlo de esa forma porque al fin y al cabo lo que uno hace como ustedes ven es factorizar un elemento para poderlo simplificar sí señor sí me hago entender o en últimas también se puede ver de la siguiente manera se puede ver como que uno multiplica y divide por el mismo término que es cuando uno termina diciendo que lo que hace es dividir por el término que tenga mayor exponente en el cociente en el denominador disculpe pero no no sé me quedo mejor con la idea de que factorizo y que factorizo lo que pueda factorizar para observar qué sucede y ahí sí puedo determinar digamos cuál es el valor del límite bien para esa manera de ejemplo ya ustedes pueden revisar otros otros ejemplos entonces bueno voy aquí a retomar esta este gráfico porque lo necesito así lo puedo volver a copiar ah perfecto entonces tengo este teorema este teorema me dice lo siguiente una sucesión monótona converge sí y sólo sí es acotada entonces una sucesión monótona converge sí y sólo sí es acotada dos vías una sucesión monótona converge si una sucesión monótona converge entonces es acotada o está acotada la siguiente vía si una sucesión está acotada entonces la sucesión es monótona convergente ¿correcto? entonces ¿qué podemos observar ahí? claro si nosotros venimos y trabajamos sobre ese gráfico pues es evidente lo siguiente ese punto L ahí como está graficado es es una cota y si eso es una sucesión ascendente o creciente supongamos que FDN es creciente ¿sí? pues entonces lo que estamos diciendo es que existe una cota superior que es ese punto L porque nos damos cuenta que ningún elemento pasa de L ahora aquí no necesitamos comprobar si es la menor de las cotas superiores ¿sí? el sub y necesitamos comprobar en este caso si es la mayor de las cotas inferiores ejemplo puede existir por aquí un elemento no sé llamémoslo L más delta o cualquier otra letra pues un L más un un poquitico más hacia allá entonces esa es una cota superior esa es una cota superior pero por temas de conveniencia para estudio me conviene más hablar del L y de hecho el L es el menor de las cotas superiores en este caso ¿correcto? entonces tenemos una cota superior y recordemos que para que una sucesión esté acotada debe existir lo siguiente entonces vamos para allá una sucesión de FDN se dice que está acotada si existe un número positivo M tal que FDN en norma o la norma de FDN es menor o igual que M o sea que en última nos están diciendo que para que exista o mejor para que la sucesión esté acotada la FDN debe estar entre un valor llamado M y entre otro valor llamado menos M que perfectamente lo puedo llamar como una M minúscula en donde aquí sabemos que M se puede escribir como una M una menos M es simplemente una conveniencia pero en últimas lo que nos está diciendo es que para que una sucesión esté acotada debe existir tanto su cota superior como su cota inferior en caso dado no está acotada simplemente sería o acotada superiormente o acotada inferiormente y en ese caso no podemos hacer uso de este teorema solamente aplica si la sucesión es acotada entonces una sucesión que no está acotada pues se denomina no acotada y puede que tenga solamente una cota verdad o la cota inferior o bien la cota superior dependiendo de la naturaleza de la sucesión entonces analicemos una cosa para este ejemplo pero puede tomarse de manera análoga para otro ejemplo entonces si vemos aquí la sucesión está acotada ¿por qué? porque tenemos este límite superior que es el punto de convergencia donde bueno no hablemos del punto de convergencia porque eso es lo que vamos a determinar entonces vamos a tener las dos vías primero si P entonces Q que es hacia acá y luego si Q entonces P que es la de regreso entonces si es monótona convergente está acotada claro es monótona ya va creciendo converge a un punto entonces la única forma es que exista ese punto si converge ese punto si es convergente existe el punto y ese punto y ese punto en ese caso si hablamos de que es creciente es el máximo si hablamos de que es decreciente sería el mínimo pero tomándonos o mejor basándonos en el gráfico que tenemos en este caso suponiendo que esa sucesión es creciente es el punto máximo sobre el cual no pasa ninguno de los elementos monótona porque aquí le estamos diciendo que es creciente está acotada por cierto por lo que ya decimos si P entonces Q monótona convergente mirenla monótona y convergente entonces está acotada está acotada porque está ese valor máximo que es el cual converge y además está el valor mínimo porque es el primer elemento de la sucesión nada que hacer caso contrario vale exactamente igual un valor máximo donde empieza la sucesión decreciente y el punto de convergencia que sería el punto mínimo por lo tanto está acotada o sea ahí observamos rápidamente cómo sucede si P entonces Q y lo mismo si Q entonces P si está acotada es decir si tenemos este elemento acá que es el menor y un elemento aquí que es el mayor pues no queda otra cosa que lo mismo que estamos hablando de la convergencia sobre ese intervalo es decir estar acotada significa también enfrascarla en un intervalo encerrarla perdón en un intervalo ¿verdad? en ese intervalo está acotada y tener infinitos elementos dentro de un intervalo que cada vez se están creciendo pues perdón que cada vez se están moviendo entonces tiene que decir que es creciente o decreciente y que para ese caso tiene que ir hacia o apuntar hacia un punto es decir que es convergente entonces de esa forma podemos observar lo que son lo que es ese teorema ¿para qué nos va a servir ese teorema? pues para generar demostraciones sobre límites propiamente hablando de la sucesión ¿sí? entonces si nos piden demostrar por ejemplo este límite pues entonces nos conviene tomar como referencia esto ¿sí? nos conviene tomar como referencia eso debemos construir esto y debemos entonces darle vida a ese n debemos decir que ese n existe ¿cuál es ese n? pues es el que hay que encontrar y en donde estamos diciendo que ese n siempre o generalmente está dependiendo del valor epsilon y logramos encontrar ese n que depende de ese valor epsilon pues queda demostrada esa desigualdad y por supuesto queda demostrada la convergencia o el valor del límite ahora ¿qué podemos hacer también? bueno pues podemos hacer uso del teorema si yo simplemente voy a decir demuestre que tal sucesión está acotada si yo supongo que no me están dando este valor ni me están diciendo esto sino me dicen demuestre que de n igual a 2n-1 sobre 2n-1 está acotada pues entonces me baso en el teorema ¿sí? y demuestro primero que es monótona segundo que es convergente ¿sí? y si lo hago ya inmediatamente puedo demostrar que está acotada o demuestro bueno y me puedo devolver también incluso para que me quede perfectamente demostrada no me quede inconclusa de que si está acotada pues termino diciendo que es monótona y convergente pero démonos cuenta de algo esta esta definición de aquí me respalda lo anterior lo siguiente disculpen me está respaldando esto que tenemos acá si nosotros logramos demostrar esta definición si nosotros logramos trabajar con esta definición inmediatamente voy a encerrar ya en sí mismo lo que es el teorema ya me quedaría por otro lado demostrar que es convergente perdón que es monótona y pues eso se puede mostrar fácilmente mediante eso que ya habíamos hablado ¿verdad? y listo entonces observamos aquí probar que el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 2n menos 1 sobre 2n más 1 es igual a 1 entonces ¿qué tengo que hacer? entonces voy a tomar la definición que me dan aquí fdn menos l en norma menor que un épsilon vamos a ver qué sucede en este caso entonces voy a realizar aquí la expresión fdn menos l listo ¿a qué es igual eso? entonces pues inmediatamente lo que hago es reemplazar ¿verdad? tengo que fdn es la expresión 2n menos 1 sobre la expresión 2n más 1 y eso menor que el l que en este caso el planteamiento me lo dice que es 1 pues aquí saben que podemos disponer de un 1 para hacer esa ese resumen de esa operación me queda la expresión 2n menos 1 menos 2n menos 1 y todo esto sobre 2n más 1 desen cuenta que eso es menor que épsilon eso es menor que épsilon eso me lo dice la definición aquí lo dice miren yo puedo ya decir que ahí inmediatamente eso es menor que épsilon y que eso es menor que épsilon pero bueno voy a seguir trabajando sobre él eso lo puedo simplificar y si dan cuenta pues hay expresiones que se pueden reducir ¿verdad? entonces me queda inmediatamente menos 2 sobre 2n más 1 en valor absoluto ustedes saben que por propiedades de valor absoluto inmediatamente yo puedo distribuir ¿verdad? por el absoluto de menos 2 sobre valor absoluto de 2n más 1 en el numerador no hay problema porque yo sé que eso ya es 2 ¿no? por definición y el denominador ¿qué pasa con ese denominador? necesito trabajarlo ¿no? porque ahí tengo que buscar la forma de definir el n tocaría sacar la parte ¿no? y hacerlo menor que épsilon ¿no? para poderlo trabajar para buscar el n y diría yo ¿no? bueno y como para buscar el n entonces usted necesita ya no tener ese valor absoluto ¿verdad? sí señor ¿y cómo va a ser ahí entonces? pues por estar el valor absoluto se podría sacar como una como si hubiera cotado ¿cierto? va a haber un 2n menos si usted lo puede acotar ¿verdad? pero es más simple que eso o no sé si más simple es observar que como n está variando entre los enteros positivos ya toda la expresión es positiva ¿verdad? y si toda la expresión es positiva pues ya no tiene por qué preocuparme en el valor absoluto entonces simplemente puedo decir que esto es 2n más 1 ¿sí me hago entender? y esto ya es menor que un épsilon vean ahora pues puedo digamos empezar a jugar con eso ¿verdad? yo necesito definir la n mayúscula ah bueno entonces yo puedo decir como n es diferente de menos un medio porque es entero positivo entonces inmediatamente puedo multiplicar por 2n más 1 toda la expresión o sea que tendría que 2 es menor que épsilon por 2n más 1 y luego como épsilon es mayor que 0 o sea es diferente de 0 puedo multiplicar por 1 sobre épsilon y obtengo que 2 sobre épsilon es menor que 2n más 1 y ya sigue puedo escribir por ejemplo que 2n es mayor que 2 veces perdón 2 sobre épsilon menos 1 ¿cierto? eso ya es un juego de ecuaciones hay inequaciones de hecho y que puedo reducir esto tanto a decir que por ejemplo n es mayor que aquí puedo decir multiplicar por 1 medio entonces me quedaría algo como 2 menos épsilon sobre 2 veces épsilon ¿correcto? y miren observen una cosa ya llegué al punto en donde puedo decir inmediatamente que n es mayor que algo volvamos a la definición miren n es mayor igual que n ¿correcto? o sea que con toda tranquilidad puedo estar diciendo que aquí el n mayúscula es 2 menos épsilon sobre 2 veces épsilon eso quiere decir que encontré o le divida al n ¿verdad? y al hacer eso que está definido sobre el épsilon como ya lo habíamos dicho en la definición que regularmente está definido sobre o depende mejor de épsilon ¿cierto? pues ya con tranquilidad podemos decir que queda comprobado y en realidad ese límite sí es igual a ese valor ¿listo? ¿preguntas? ¿alguna? bueno miremos este otro ejemplo entonces tenemos para ese caso bueno volvemos a lo mismo ¿no? analizamos la situación y aquí ya le voy a dar vida a o mejor le voy a dar un valor a épsilon ¿si? para observar la cantidad de elementos que puedan estar por fuera de esa de ese radio ¿no? porque esa vecindad ya al darle un radio pues ya puede generar un contador ¿listo? entonces tenemos la expresión 3n cuadrado más 1 sobre 5n cuadrado más menos 1 noten que aquí no nos están pidiendo que calculemos el límite sino que los demuestre demuestre que en realidad ese límite sí vale eso y ustedes lo saben porque si aplican el proceso que hablamos hace un momento pues sí ese es el valor del límite pero lo vamos a demostrar pues formalmente hablando digámoslo así utilizando la definición bueno entonces aquí pues podemos inmediatamente decir que esto es de la forma 15n cuadrado más 5 menos 15n cuadrado más 3 ¿verdad? todo esto dividido en la expresión 25n cuadrado menos 5 ¿listo? entonces eso es igual simplificamos nuevamente tenemos ese término se puede simplificar con ese término y nos quedaría entonces que el valor absoluto de 8 sobre incluso puedo sacar el 5 ¿no? nuevamente factor común de n cuadrado menos 5 menos 1 perdón listo bien ahora tenemos que si aplicamos la definición de valor absoluto pues esto inmediatamente nos quedaría de la forma 8 quintos ¿alguien va a pedir la palabra? por 1 sobre valor absoluto de n cuadrado menos 1 ¿sí? ahora ¿no sería 5n cuadrado? ah ok sí gracias señor correcto aquí omití el 5 tiene toda la razón sí señor muy cierto omití el 5 entonces aquí lo coloco el valor absoluto y entonces está 5 veces y aquí la expresión 5 por 5 n cuadrado gracias muy amable aquí tengo entonces la expresión 1 sobre el valor absoluto de 5 n cuadrado menos 1 perfecto ahora volvemos a analizar el anterior caso ¿no? entonces démonos cuenta por ejemplo que 5 n cuadrado menos 1 es mayor mayor que 0 para todo para todo n que es mayor o igual que 1 ¿correcto? demostrable ¿verdad? porque inmediatamente nos damos cuenta en ese caso por ejemplo que digamos si partimos del 1 ¿cierto? si partimos de n igual a 1 la primera expresión que obtenemos es 4 y eso es mayor que 0 y de ahí en adelante todos los números son positivos o sea que vuelve el caso en donde está en este caso está este valor absoluto y esa expresión pues no no tiene o se puede mejor suprimir ¿verdad? es decir podemos decir que eso es 8 quintos por 1 sobre 5 n cuadrado menos 1 y a su vez esto es menor que 1 épsilon bueno aquí viene entonces podemos multiplicar por 5 octavos y entonces obtengo la expresión 1 sobre 5 n cuadrado menos 1 menor que 5 octavos de Euler continuo por acá y a su vez puedo decir inmediatamente que la expresión 8 sobre a ver si escribo mejor la expresión voy a escribir por acá 8 sobre 5s de Epsilon es menor que 5 n cuadrado menos 1 ¿correcto? sí señor bueno y ahí entonces inmediatamente pues puedo decir que tengo expresión 8 bueno aquí puedo digamos aplicar para factor puedo generar un una diferencia de cuadrados pero bueno se me puede alargar un poco la expresión pero también puedo decir que esto es 8 sobre 5 Euler más 1 mayor que 5 n cuadrado por lo tanto puedo hablar de que n cuadrado es mayor e menor eso es menor disculpen eso es menor menor que 5 n cuadrado y puedo decir entonces incluso que n cuadrado es mayor que 8 Euler 8 más 5 Euler sobre 25 Euler ¿correcto? ¿me siguen ahí por favor? entonces aquí tenemos un referente positivo y uno negativo sí entonces tenemos que n va a ser mayor que la raíz cuadrada de 8 más 5 veces Euler sobre 25 Euler ¿sí? y tengo la otra opción de que 8 va a ser menor es mejor ese 5 que 8 puede ser menor que menos raíz de 8 más 5 Euler sobre 25 Euler por la dualidad de la raíz potencia ¿verdad? eso me da el valor absoluto si saben bueno si me imagino que si por supuesto que la raíz cuadrada de x al cuadrado pues en realidad es el valor absoluto de x ¿no? x y es x positivo y menos x y es x negativo ¿correcto? bueno el caso es que entonces la parte negativa sería n menor que menos la raíz cuadrada de 8 más 5 Euler sobre 25 Euler y recordemos que la n no está definida sobre los enteros negativos y el 0 es decir está sobre los enteros positivos entonces pues me quedo con esa expresión ah bueno ya n es mayor que algo y o sea que si n es mayor que algo necesariamente tiene que ser el cercano a n o sea yo puedo entonces plantear a n como la raíz cuadrada de 8 más 5 veces voy a escribirlo por acá mejor puedo decir que n en este caso es igual a la raíz cuadrada de 8 más 5 veces Euler todo eso sobre 25 veces Euler y si se dan cuenta bueno ahí ya tendría entonces contemplada la expresión para ese n es decir que ya estoy corroborando verificando que ese límite existe y por lo tanto es el valor que se nos menciona listo preguntas ninguna bueno listo ahora supongamos lo siguiente supongamos que se nos da un valor supongamos que se nos da un valor de epsilon de 0 punto o 0,01 listo supongamos ese valor entonces debe haber o podemos visualizar cuantos enteros cuáles valores mejor de la sucesión estarían a partir de cuál valor estarían por dentro digámoslo así entonces pues qué hacemos pues vamos a ver ese n está definido como la raíz cuadrada de 8 ustedes tomen sus calculadoras y me van ayudando por favor más 5 por 0,01 sobre 25 multiplicado por 0,01 a ver yo voy abriendo por aquí la calculadora me da 5 me da 5.6745 0 voy bueno entonces aquí vamos a utilizar symbol app tenemos un cociente bueno que tenemos entonces 8 más 5 por es que no confíe en usted Porte simplemente me gusta comprobar 0,01 noten que ya cuando pongo 0,001 ya hago bastante pequeña esa ese ese radio ¿no? dividido entre 25 por 0,01 3,4 le he dado no no me dio 5 punto algo eso no me dio una raíz profe ah si claro eso tiene una raíz ese QRT a raíz de esto vamos a ver si me lo toma así 1.84 no a mi me dio diferente me dio 5.67 45 0 no pero si es 1.84 profe si vuelvenlo que alguien más lo rectifique por favor a ver yo pongo otro paréntesis 0,01 que yo lo puse así en paréntesis si voy a volver a colocarlo también en paréntesis 0,01 a ver nuevamente 1.84 pero me asombra es porque me está simplificando 0.1 a ver le pongo el punto por si de pronto no interpretará como si voy a colocar el punto a ver ah si señor tiene toda la razón de todas maneras ustedes me verifican a ver yo aquí tengo mi calculadora a ver un segundo ya verifico a ver lo hacemos en la calculadora entonces tenemos 8 más 5 5.267 si efectivamente aproximadamente 5.7 o sea que a ver decimos que n es como aproximadamente 5.7 y noten que el n minúscula debe ser mayor o igual que el n mayúscula o sea que este n perfectamente puede llegar a ser 6 ¿verdad? si me hago entender o sea que perfectamente lo que estamos diciendo es que para a partir del elemento número 6 todos los demás están dentro de esa vecindad o sea que si eso es cierto entonces nuestros primeros 5 elementos estarían por fuera de esa vecindad ¿verdad? bueno entonces vamos a observar eso gráficamente a ver tenemos 3n cuadrado más 1 sobre 5n cuadrado menos 1 menos 1 creo que les dije ¿verdad? o más 1 a menos 1 correcto bien a ver miren esos puntos creo que bueno ahí voy a quitar la etiqueta si quitamos la etiqueta estamos centrados en el punto 3 quintos o sea 0.6 mirenlo aquí está si y tenemos un radio de 0.01 ¿verdad? rayos o sea aquí 0.61 wow correcto tenemos a ver 1 hay hay otro elemento por encima mirenlo el primer elemento no hay más ¿verdad? no es el primer elemento entonces tenemos aquí tenemos 0.61 entonces está visualizando miren el primer elemento el segundo el tercero el cuarto y ya creo que el quinto entonces podemos decir perfectamente que a partir del quinto ya está ingresando ¿verdad? dentro de la de la vecindad lo que decíamos aquí miren el FDN ¿verdad? el FDN ya miramos ese y estamos tomándolo sobre ese sobre esa vecindad estamos tomando esos uno dos tres cuatro elementos con el que está aquí encima y a partir del quinto entonces todos están incluidos dentro de esa vecindad ¿listo? ¿está claro ahí alguna pregunta? bien y entonces vamos a visualizar ahí ya aquí cambia el enfoque la pregunta porque ya no nos piden probar ni demostrar ¿cierto? sino que se nos pide es encontrar ese límite entonces ¿qué piensan ahí? ¿qué podemos hacer con ese límite? pues se va a reemplazar por la N más grande ¿no? ¿y cuál es la N más grande ahí? pues N si N va para infinito ¿no? no encontramos ningún N mayor ¿no? profe ¿podríamos poner en práctica lo de los polinomios? ¿de estilo? bueno si es una opción por supuesto es una opción sin embargo pues el denominador tendría como una limitante porque es de la forma 2N más 1 ¿no? entonces eso quiere decir que tendríamos que tener algo así como N menos un medio o sea tendríamos que centrar eso en un medio y eso nos ha centrado en un medio entonces tal vez por ahí no nos pueda servir la cosa observemos una cosa resulta que aquí hay algo fundamental digamos ahí esto pues tenemos que enfocarnos más en el digamos cuando N es 1 3 5 ahí el seno me da pues digamos cuando es 1 seno pues de pi medio seno de 90 digamos centrarnos así o no profe no porque N da para infinito entonces yo no me puedo quedar toda la vida analizando la N ¿cierto? ¿me hago entender? pero lo que sí se sabe es una cosa el valor de la amplitud bueno el seno si yo hablo del seno de teta por ejemplo y lo multiplico por un valor ah entonces estoy modificando su amplitud o sea estoy haciendo que la expresión que era así ahora suba y ahora baje hasta A ¿sí? ahora bien si yo tengo por ejemplo bueno si le sumo un valor acá fuera del ángulo estoy moviéndola hacia arriba hacia abajo pero con la misma amplitud si yo le sumo un valor dentro del ángulo la estoy moviendo horizontalmente pero con la misma amplitud del mismo periodo mientras que si yo le estoy modificando el valor del ángulo ejemplo no sé N no sé pongámosle dos veces teta entonces estoy haciendo que la función que era de esa manera digámoslo así que tenía esa esa ¿cómo se llama? este periodo ¿cierto? se modifique entonces estoy modificando el periodo el periodo está dado como este número bueno aquí lo podemos tomar como w entonces t sobre w entonces lo que estoy haciendo al multiplicar es haciendo una compresión de esa función y modificar la amplitud entonces si tenía antes un periodo de 2pi ahora va a tener solamente un pi de periodo o sea eso es básicamente lo que estoy haciendo con esto ¿para qué lo pongo en contexto? pues para decir que la amplitud no se modifica entonces perfectamente ahí en esa función puedo decir que el seno sin importar que esté escrito como la expresión npi medios es un es una función que sigue estando entre menos perdón entre más 1 una función que sigue estando entre más 1 menos 1 ¿verdad? porque no estoy modificando su amplitud ahora como eso es una desigualdad pues puedo jugar con ella ¿verdad? es decir puedo generar o sumar mejor o multiplicar por expresiones sin alterarla entonces en ese caso pues puedo sumar la n por ejemplo y entonces puedo decir que si sumo una n entonces me quedaría en el lado izquierdo n menos 1 menor o igual que n o bueno seno más n como lo quieran ver es lo mismo más seno de npi medios y esto a su vez es menor o igual que 1 más n o que n más 1 o que n más 1 como lo quieran ver ¿cierto? y puedo dividirlo por la expresión o puedo multiplicarlo por la expresión 1 sobre 2 n más 1 porque es una expresión diferente de 0 dado que n empieza en 1 ¿si? entonces a multiplicar toda la desigualdad por esa expresión pues me queda la forma n menos 1 sobre 2 n más 1 menor o igual que n más seno de n veces pi medios todo dividido sobre 2 n más 1 y eso menor o igual que n más 1 dividido sobre 2 n más 1 ¿han escuchado alguna vez el teorema del sándwich? ¿nunca? bueno si señor entonces observen una cosa el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n menos 1 sobre 2 n más 1 es un medio y ya creo que ustedes lo comprendieron de acuerdo con lo que les dije del polinomio aquí puedo factorizar una n me quedaría 1 menos 1 sobre n y al hacer lo mismo en el denominador me quedaría 2 más 1 sobre n puedo simplificar las n y me quedaría 1 menos 0 sobre 2 más 0 y eso inmediatamente me da un medio ¿correcto? y a su vez entonces el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n más 1 sobre 2 n más 1 pues de manera análoga a lo que dije anteriormente excepto porque que tiene un signo de diferencia también da un medio entonces observen que la expresión n más seno de n veces pi medios todo dividido entre 2 n más 1 es mayor o igual que un medio pero a su vez es menor o igual que un medio si una cosa es bueno si una expresión es mayor o igual que un valor y menor o igual que ese mismo valor pues no queda más de otra que ese valor pues entonces por conclusión aquí decimos que el límite si bueno aquí escribí algo horrible y es que la conclusión de esto es dada por el valor del límite o sea es como si hubiese evaluado el límite en cada una de las expresiones cuando n tiende a infinito de esa expresión y esto que es menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de la expresión n más 1 sobre 2 n más 1 y esto mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n menos 1 sobre 2 n más 1 los cuales da un medio da un medio y por ende entonces decimos bueno aquí el límite cuando n tiende a infinito de la expresión n más el seno de n veces pi medios sobre 2 n más 1 pues ahora si ya podemos decir que es menor o igual que un medio y a su misma vez es mayor o igual que un medio cierto por lo tanto la conclusión es que el límite a ver no perece escribirlo entonces simplemente lo voy a copiar la conclusión es que ese límite el cual estábamos trabajando es igual exactamente a un medio y ahí queda entonces hallado ese límite ¿listo? profe digamos en conclusión cuando es una función digamos seno y coseno para hallar el límite pues tenemos que fijarnos más en la amplitud como ponerlos como intervalos y el periodo no el periodo no tiene nada que ver porque recuerde que el límite se evalúa sobre la variable bueno los reflejos que son bueno el límite se mueve con las cercanías de los puntos que son imágenes y las imágenes están sobre el conjunto de las y ¿sí? en cambio la amplitud perdón en cambio el periodo está sobre el conjunto de las x entonces no hay problema ¿listo? ¿alguna otra pregunta? ¿esto para para todas las trigonométricas o solamente digamos para eh sí sí pero hay que tener en cuenta eh que no haya ninguna otra modificación extra ¿no? porque al fin y al cabo todas las funciones trigonométricas tienen un periodo ¿no? que difieren el periodo en el sentido de que son diferentes periodos pero todas son periódicas ¿alguna otra pregunta? bueno aquí hay planteado un ejercicio ¿sugerencias? modificar para que aplicara Euler ¿no profe? pensaría bueno ¿y cómo ¿cómo podremos hacer eso ahí? pues primero empezamos separando bueno listo el 2N y el 2N sobre 5N más 1 tomemos la expresión para para luego aplicarla ¿verdad? trabajémosla aparte 2N más 3 sobre 5N más 1 listo a ver que me dice que escriba 2N más 3 perdón 2N sobre 5N más 1 más 3 sobre 5N más 1 ¿verdad? sí señor y luego van pensando mientras y yo escribiendo aquí entonces ¿cuánto nos debería dar ese límite? tiene que ver con Euler ¿no? por supuesto no Gracias. Mira, ese límite nos da cero. Sí, profesor, ¿por qué da cero? Porque, digamos, queda multiplicado. Digamos, si uno separa el 3n más 1 como exponente, entonces le da el límite de 2n más 3 sobre 5n más 1. Bueno, pero entonces el límite de eso sería... No, pero hay que justificarlo, ¿no? Sería 2,6. Hay que justificarlo, ¿verdad? ¿Y entonces? Bueno, aquí creo que falta una parte del ejercicio. Dice que probar, pero, bueno, me imagino que nos decía. Pero según lo que nos dice acá, este límite nos debe dar cero. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué opina? Si nos damos cuenta, la estructura de Euler no es válida en el sentido de que aquí no podemos simplificar el numerador y el denominador dado para obtener ese 1 inicial, porque es fundamental en Euler obtener ese 1 inicial, ¿verdad? Y ese 1 inicial ahí, como lo ven, no se va a poder determinar dado que tenemos un 2n y un 5n. ¿Qué otra opción tenemos? Cuéntenme. Profe, yo estaba acá revisando y estoy mirando una propiedad que dice que cuando nosotros tenemos un límite de esta forma, entonces se puede solucionar, digamos, la base sería, la va a llamar f de x y el exponente la va a llamar g de x. Entonces quedaría, que es equivalente a tener Euler elevado al límite de g de x, que sería el exponente, por la base. ¿Cuál es el logaritmo? Un 1. El logaritmo, ¿no? ¿No le da un logaritmo ahí? Pues no sé, es que estoy viendo un ejercicio que le están solucionando. A ver, es que miren, según lo que usted me dice en la victoria, en últimas lo que están planteando es que yo puedo tomar eso como E al logaritmo de la expresión. ¿Cierto? O sea, en últimas lo que usted me plantea es que... Ah... ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, entonces ahí aplican las propiedades del logaritmo. Exacto, exacto. Para poder simplificar, pues digamos... Por supuesto. Sí, señora, entonces miren, eso que está ahí, es decir, la expresión 2n más 3, por eso les pregunto, porque no es solamente, digamos, tomar el referente, sino saber qué se aplica, ¿verdad? ¿O de qué manera? Entonces 3n más 1, y eso es equivalente, que de hecho solo hicimos, esta propiedad la utilizamos para una demostración, cuando hablamos del operador de Taylor, ¿se acuerdan? Entonces, o estaba planteada en uno de los ejercicios. Eso es como tener E al logaritmo natural, porque ustedes saben que el logaritmo y el Euler son funciones inversas, de la expresión 2n más 3, sobre 5n más 1, elevada a la 3n más 1. Por propiedad del logaritmo, ¿qué podemos escribir ahí? Que Euler es... Bueno, eso queda Euler a la 3n más 1, ¿cierto? Por el logaritmo de la expresión 2n más 3, sobre 5n más 1. ¿Cierto? ¿Y ahora? Pues la resta, ¿no, profe? Del logaritmo de cuando es dividido, dividiendo. ¿Resta de logaritmos? Sí, puede ser, profe, y después, o de una vez, pues, Euler a la 3n más 1 queda a un lado. Ah, no. No, porque acuérdense que tiene que ver con la suma. Sí, sí. Perfecto. Bueno, nos revisan, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, por ahí vamos a dejar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!